Comenzamos este fin de semana en un recorrido por Supía, en sus resguardos indígenas, haciendo seguimiento a las diferentes viviendas en construcción. La vivienda que vemos al fondo para una madre muy hermosa, con su señor esposo y con sus dos hijos, uno de 19 y uno de 12 años. Esa es la revolución de la vivienda que quiere llegar a los lugares más recónditos del departamento de Caldas. Entonces, agradecerle a las autoridades indígenas y a todos aquellos que hacen posible que estas viviendas estén siendo un hecho. Nos propusimos impactar positivamente la vivienda aquí en Supía y hoy podemos decir que es un hecho. Estamos cumpliendo con nuestro pacto social, pacto social con las comunidades indígenas, porque nos propusimos que los niños indígenas de nuestros resguardos tengan el mismo acceso a los servicios públicos como lo puede tener un niño que viva, por ejemplo, en el área metropolitana. Eso es equidad, estamos mirando hacia el futuro y queremos que Caldas sea un modelo donde las comunidades indígenas, los afrocaldenses y, por supuesto, toda la población pueda trabajar unida y en conjunto por esa palabra que todos queremos, desarrollo. Hoy entonces, desde Supía, estamos haciendo el cierre hoy en Hojas Anchas, donde tuvimos una jornada de seguimiento a todas las obras que la revolución de la vivienda y PDA se encuentran haciendo en el momento. Empezamos entonces en el resguardo Callamomo, donde verificamos la construcción de una vivienda y de paso hicimos comité de obra con interventoría, constructor y comunidad. Muy satisfactorio el avance de las obras, muy contentos. Tenemos un 25.86 de avance del proyecto de vivienda rural y estamos un poquito adelantados de lo que deberíamos estar. Pasamos luego a Supía, donde verificamos la construcción de los mejoramientos de vivienda. Hay cinco viviendas de este convenio que tenemos con el DPS y adicionalmente visitamos también una vivienda en la salida hacia Hojas Anchas. Esta vivienda ya está prácticamente terminada, pudimos verificar que se encuentra casi lista para ser entregada y de paso seguimos ya para Hojas Anchas, donde estamos aquí justamente verificando las obras de ejecución de este acueducto de Hojas Anchas. Es el primer acueducto rural con agua potable en Supía. Aquí en mis espaldas pueden ver dos de los cuatro tanques que vamos a tener aquí instalados. Van a tener en total 100.000 litros de agua para esta comunidad con una inversión total de 2.300 millones de pesos que es la suma de los esfuerzos de la gobernación de Caldas, de la alcaldía de Supía, el sector privado con la empresa Collecting Mining y el comité de cafeteros. Entonces muy satisfactorio el día con las viviendas, los mejoramientos y también con el acueducto del PDA.